Música Warren Madrigal, la pelota presionada, Zamora recoge, se equivocó en la salida de Josef, la tiene Mariano, dejó pasar, Zazamora, la pelota, llegaba el guardameta, estira la mano y termina botando Esa prisa, muy cerca estuvo ahí el cuadro borado, en esa intención y ahora es el Pérez, abrieron para Axel Amador, sacó disparo, la pelota venía sobre superficie, tiene que meter la mano el guardameta Chamorro botando el tiro de esquina a Liberty, nuevos planes Liberty Total Es el equipo que tendrá que abandonar la máxima categoría, la pelota va para el Pérez, ahora dejaron con Ryan, sacó la marca, oportunidad, disparo y el guardameta tapa, le vuelve a quedar, ya no tiene para el remate, luego intenta, ahí estaba Escobar para tapar sobre Ryan Kane y luego ahora el contraremate por parte de Axel Amador, se va afuera, lo intentaba el Pérez Lo intentaba bien Pérez, el pase de Fallas es excelente, el número 29, un juvenil, un chico joven que mete un pase acá, hasta ataca, por encima del volante de contención, hace todo bien Kane, se saca al rival de encima y remata, está bien Chamorro con sus pies y después Kane demoró un segundo más de lo que pedía la jugada, el compromiso Felipe Aprovechemos para darlo de una vez, vamos al dato claro, Zapriza busca su sexta victoria consecutiva como local en el campeonato Falsa, Zapriza, remate, gol 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 Tensa prisa Gol Pro América, donde vive la pasión, mirada Fija en la pantalla de FUTV Román la pelota, el balón para el remate cruzado que logra sacar, y en la acción, el primero que llega en el compromiso, Claudio Fabián, para el 1 por 0 en el juego Es un gol de Zapriza como lo veníamos manejando, presiona la mitad de la cancha, rápido Madrigal, encara el último defensor y asiste a Zamora La finalización es excelente, excensa, porque le pega al balón, lo deja pasar un poco y lo castiga fuerte abajo con el empeine, no lo deja levantar, raso cruzado, excelente, es un gran gol de factura técnica, presionó, llegó Pisa Mariano Torres, abre largo Torres, la pelota va, Valverde va al cierre, ahora intenta hacia atrás, busca Madrigal, el toque, llegaba ya la marca de Reyes, cuando salvaba a Valverde y proyectaba el segundo palo Bueno, ahora fue Valverde, el anterior fue Arboy, Zapriza hoy pone laterales que son para poder peinar el balón Videl Escobar, coloca el centro, el panameño, la busca para Adela, cabezazo para Kendal, tiene Kendal, llegó, gol 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 El Zapriza Gol 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 Vol Escobar profundo, la baja para Adela y define así, una imagen vale más que mil palabras, pecho y tocadita a un costado, una enorme calidad que entra el guasto, el mundo del revés, para Adela disputa arriba y después que entra el guasto define como un 9 de gran categoría y se va festejando así con toda su gente, lo van a esa prisa 2-0 y si Felipe se viene el primer. El movimiento de Ismael Morales, habilitaron ahora para Axel, se anima a rematar y el balón viene haciendo bote, el guardameta Chamorro en el fondo, amortigua y recoge. Otro remate de Amador que es el que más insiste en la media distancia, tuvo dos remates, el zurdo estrenado. Fede al costado para el movimiento por parte de Luis Javier, va el cubano para Mariano Torre, le va a pegar, colocó, gol. 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 Gol Pro América, donde vive la pasión, miraba, fija la pantalla de FUT-TV, golazo, golazo de Mariano Torres, Claudio Fabián, que así la coloca. Como rubrica el Zapriza Esta primera media hora de partido Bueno de esta forma, es realmente un poema Como acaricia con el empeine interior Allá arriba, inatajable No sé si con el rabillo del ojo vio al portero O se imaginó esta jugada Portero a 2, 3 metros de la Línea de gol Y envolvió con el empeine interior La clava prácticamente, literalmente en el ángulo Golazo de Torres, 3-0 El Zapriza que está jugando a un alto nivel Y así celebraba Mariano Torres Extraordinaria, porque son cosas que No se ven habitualmente en el fútbol nacional Golazo de Torres Y que te agrego Claudio, parecen sencillas No hay que estar ahí a rat de césped Para darse cuenta Valverde Está para el cuarto, llegó y el guardameta Josep Delgado logra tapar Tenía el cuarto el Zapriza Dice que no el guardameta Delgado A su equipo Iba a cobrarse tiro libre, McDonald's se cobra Acompañé el partido con tus productos favoritos de McDonald's Pedí por la, retira como querás El tiro libre de McDonald's Que le permite a Ryan tener Valpérez Ahora busca el disparo Y el guardameta Chamorro Rebota, suelta Chamorro Premium Lecó pasar Sincher Para Adela Pablo Arboin Otra vez Sincher Llegó el desborde Pasa hacia atrás Remate Gol 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 Tensa prisa Gol Pro América Donde vive la pasión Mirada fija En la pantalla de FUTV Golazo de volea Por parte de Luis Javier Para Adela Y como se ensambla ese gol Claudio Fabián Un gol mejor que otro Daniel Porque para Adela Dijo bueno Si Torres hizo un golazo Yo voy a hacer otro Igual o mejor Una tijereta impecable Del cubano Para culminar Una jugada Práctica Permite llegar bien Para controlar el esférico Y habilitar ahora El movimiento Y el remate Que llega Chamorro Que tiene que estirarse Cuando Reyes se animaba Botando la pelota Al tiro de esquina Kevin Chamorro Bueno, buen tiro de Reyes Se despega Para que se le entreguen Mauricio Intentaba dejar Ahí con Ismael Morales La perdió Recuperó esa prisa Va a sincler Le va a pegar La colocó Gol ¡Gol! 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 ¡Densa prisa! ¡Prisa! Gol Proamérica Donde vive la pasión Miraba fija En la pantalla Toda de Sinclair Que se gira Levanta la mirada Y la coloca al palo Donde no puede llegar Delgado Claudio Fabián Para el 5 por 0 Gol Proamérica Donde vive la pasión Bueno, esa prisa Es una aplanadora Futbolística hoy Porque cada jugada La transforma En una situación de gol Y tiene un alto Porcentaje de eficacia Le pega muy bien Sinclair Porque la quiere colocar Lo decís en el relato Y es exactamente Lo que pasa Narrás Lo que él quiere hacer Con Ricardo Blanco Que ya contacta De manera oficial Valverde Que proyecten Sinclair Que disputa el balón Le bota Maximiliano Le quedó a Sinclair Cerró el balón Va Sinclair Va Sinclair Va Sinclair Está para el gol Está para el gol Está para el gol Sacó la marca Va a rematar Le taparon Le quedó de nuevo Pase ahora Gol 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 Tensa prisa Gol Pro América Donde vive la pasión Mirada fija Que en la pantalla De FUTV Aquí se gesta La acción Redbala el jugador Va al frente Sinclair Tiene para buscar El gol Saca al guardameta Yusef Ya luego intenta El rebote le queda Y se le entrega Para que le empuje El sexto En el compromiso Para el Zapriza Bueno Sexto gol del Zapriza La tuvo Sinclair Error Garrafal en defensa Picó dos, tres veces El balón Después se resbaló El defensor De Pérez Celedón Zapriza no perdona Sinclair en la primera El defensor que se barra Y después Un pase a la red De Madrigal Hacia adelante Ahora Marvin Angulo Para proyectar Otra vez al deportivo Zapriza Despegaba Sinclair estaba habilitado Va a llegar el centro Ahora va a cerrar Bolaños El guardameta Le quedó Remate Gol 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 Tensa Prisa Gol Pro América Donde vive La pasión Mirada Fija En la pantalla De FUTV Bolaños Le pegó En el rostro Ahí el guardameta Le quedó votando A Madrigal Y no perdona Warren Para el 7 por 0 En el marcador Gol Pro América Donde vive la pasión Claudio Bueno creo que esto ya Es un resultado histórico Si no lo es Pega en el palo La llegada de Zapriza Son constantes La defensa de Pérez Que hace agua Por todos lados Y después de una jugada buena De un Sinclair Muy activo Hoy en el partido Otra vez por banda izquierda Centro por delante De línea No puede hacer todo Josep Delgado La para con el rostro Impide así El primer Y Menez Randy Taylor En la individual Una vez Mano a mano Con Ryan Molaños Taylor Atrás Disparo De Delgado Y el guardameta Chamorro Cuando remataba Junior Delgado Con remate En las manos De Chamorro